Una semana después, el 4 de agosto, en cuestión de pocas horas, la nobleza y el clero perdieron de golpe prácticamente todos sus privilegios. Es decir, por ley, la Asamblea Nacional, aun contando con la oposición de los pronombres que había, etc., por ley, suprimió, por primera vez, se abolió el feudalismo. Es decir, suprimió todas las servidumbres personales que poblaban el rey. Y de ahí para mañana tú no podías viajar ni treno porque eras una propiedad mega y eres el último mono de una, yo qué sé, pues eras un ciudadano libre. A lo mejor ya no tenías patrón, no tenías que comer, no tenías trabajo, no podías viajar, pero no dependías de nada. Es decir, en cuestión de horas, se abolieron, esto supone liquidar el feudalismo, de facto, las servidumbres personales, también los diezmos y las justicias señoriales. Entonces, fíjate en lo que es eso, que seas propiedad del señor, como el jornalero o algo así, que va y te coge y te juzga a él, como pasó después. Muchos de los muertos de la revolución, que algunos cifren en 50.000 y si contamos toda Francia, 200.000, fueron ejecutados sumariamente. Eso quiere decir, en cuestión de horas y sin abogados ni juicios ni nada. Ahí habría de todo, Dios sabe lo que se fue por ese sendero. Además, es decir, suprieron también la justicia señorial que se venía practicando. Aunque había tribunales, solo accedían los nobles, tú no podías ir a reclamar nada. Tú propio de él te juzgabas. En fin, una cosa que para que se instauró, además, por ley también, la igualdad, es decir, la igualdad ante las penas, si tú cometes un delito, como hoy, si tú cometes un delito, si eres noble o eres padre, da igual, te has matado, tantos años. Y todos somos iguales, o al menos unos más iguales que otros, como dijo Orwell, después de Rousseau. Igualdad ante las penas, igualdad ante los impuestos, que es a la otra. Muchos de estos forrados y no pagaban ni una perra. Mientras que muchas ciudades y muchas peranías y muchos pueblos pagaban impuestos y muy elevados los recaudaban las autoridades locales, pero los impuestos salían del grano, de las ovejas, de los productos, de lo que había allí. Y también la igualdad en el acceso a los cargos públicos, que es a la otra. Recuerden lo que les he dicho. En la burguesía, en este estamento, el tercer estado es el más numeroso en cuanto a población. Pero la burguesía incluye todos los que son siervos y campesinos, que son muchísimos, casi el 80 o el 90% de la población, pero también los libres de las ciudades. Y entre los burgueses, hay muchos burgueses, es decir, comerciantes, que tienen muchísimo más dinero que muchas nobles, pero no tienen ningún derecho. Es decir, esta es una situación muy repetida, muy extendida por toda Francia y muy viciada. Gracias.